all right bienvenidos mis queridísimos traders vamos a comenzar esta sesión de la tarde del día de hoy 21 de agosto 2020 bienvenidos chicos y chicas bienvenidos hola chicos cómo estáis hola 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 vamos a comenzar esta sesión de la tarde del día de hoy operativa en vivo de la sesión americana 21 de agosto 2020 mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con tick mil por supuesto el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar esta sesión lo primero que voy a hacer es compartir la publicación lo primero para que vayan entrando más personas vamos vamos que acaba de abrir wall street bien 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 suena la campanita apertura de wall street he preferido hacer hoy chicos wall street porque estoy viendo que en forex en la sesión americana tampoco ha sido se ha movido un poco pero no mucho mejor la sesión europea viendo la acción prefiero que hagamos apertura de la bolsa estoy compartiendo la publicación del directo para que entre más personas listo yo he compartido la publicación voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional all right hola 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 martín citó buenas hola cristiano enrique todo bien gracias hola pablo hola mariu gustavo excelente día hola jorge carlos jose kiko cristian andrés buen día carlos desde bogotá como ves el dólar yen para un largo hoy el dólar está fuerte por lo tanto me parece algo que está correcto pero la cuestión que lo viene un momento justo el dólar yen no es del yen está ha estado más flojo por eso el descuento pero es una entrada totalmente factible que incluso estoy yo pensando si tomar este trade desde luego tiene un poco esto lo voy a tomar contigo este trade antes de que se vaya no sé si me ha dado la entrada si la tengo voy a poner un stop mínimo debajo del mínimo anterior voy a jugarme 10 pips riesgo mínimo porque estoy arriesgando mucho menos aquí estoy haciendo el trade por el fibo y porque el dólar está fuerte pero y para ir calentando también de todas formas el yen no es el que más me gusta porque es el que está fuerte no mis riesgos son como he dicho no es ni el 1% vale de mi cuenta mucho menos estoy arriesgando menos de un 0.3 a lo mejor por ciento vale poquísimo porque el dólar está fuerte pero el yen no es el que más débil está breiner hola un saludo la hendrix mateo buenas máster el análisis de apertura de libradólar ha sido perfecto como ayer un rango pequeño y posterior a la ruptura del rango movimiento tendencial continuado me alegro mucho veo que ya estás viendo la luz ayer tuviste una revelación este ha sido el rango de apertura de hoy perfecto y el de eeuu que ha sido ahora el rango de new york también en realidad lo que me interesa este trade de dólar de dólar de lo hago un poquito para ir calentando lo que me interesa son los índices casi la verdad hoy hola kenny hola javier caesar buen día carlitos ya estoy cambiando del broker anterior a tic mil que tiene más fundamento e intención en ayudarnos al igual que tú en mejorar el trading espero que tengamos buen trading saludos desde bogotá muchas gracias caesar por tus palabras y bienvenido a tic mil a la familia ya eras parte pero ahora todavía más gracias por apoyar apoyar el proyecto creo que has tomado una buena decisión porque seguro que pagas menos comisiones y vas a tener mejor ejecución mejor educación entonces es un verdadero placer bien seguimos me voy a hacer más pequeñito para que veamos mejor el gráfico a ver si es capaz de volverse a poner ahí con el aspect ratio bien hola patricia bienvenida vamos a ver los índices y el dólar yen vamos a ver los índices un momento necesito mirar una cosita antes un segundo porque aquí si hay resistencia bajista hay que tener mucho cuidado con esta compra el ciento cinco ochenta y cuatro hay una hay una resistencia aquí con el dólar yen que hay que tener cuidado vale ciento cinco ochenta y cuatro que es justo además donde se ha parado vale atentos si alguien está comprado tiene intención de entrar o lo que sea que sepa que hay arriba hay una resistencia ciento cinco ocho cuatro vamos a los índices un momentito bueno el oro también está interesante yo mantengo ventas vamos a la apertura de los índices que está siendo ya hola andrei hola walter javier máster en tic mil se pueden operar acciones ahora mismo acciones individuales de momento que yo sepa no y no y no sé si en algún futuro será posible yo espero que si tic mil siempre está intentando mejorar tener más productos más servicios más herramientas de momento se pueden operar la mayoría de índices mundiales importantes los tienes prácticamente todos eeuu alemania europa suiza reino unido australia hong kong japón áfrica en ikei etcétera tienes todos los índices pero las acciones individuales de momento no hola oscar bienvenido vale apertura de la bolsa americana esto es el s p 500 ahí está el dólar yen que empieza a espabilarse dólar que también era una opción buena para compra ya se está yendo de la zona o si dólar débil aquí voy a hablar ahí aguantando estoy analizando un momento voy a analizar un momento la bolsa de eeuu porque es ahora la apertura y puede haber algo de acción puede haber algo de acción hay una noticia en unos cinco minutos más o menos johan otra vez otra vez joan no has estado nunca en algún momento que habéis hecho la misma pregunta son soportes y resistencias que no te vendan la moto por favor support and resistance my friend vale que nos vendan la moto esto el dow jones estoy viendo que tiene es de los índices americanos que más debilidad tienen si me quisiera si me interesara para una venta podría ser una opción el dow jones todos los índices hoy han estado en negativo excepto el índice japonés en nikey lo tenéis en tic 1000 como jp 225 perdón el de hong kong estoy diciendo yo hong kong es el único índice que hoy se ha mantenido el sangen el único índice que se ha mantenido no son señales fernando brough aquí no sean señales fernando vale no vengo aquí a dar señales vengo a dar ejemplo de cómo operar cómo controlar el riesgo cómo analizar no es un sitio para dar señales brough all right entonces como digo de todos los índices globales el único que tiene algo de fuerza es el índice de hong kong ahora estoy viendo la apertura quiero hacer un análisis de lo que es el rango de apertura de la sesión de wall street que acaban de abrir ahora las bolsas por así decirlo vale de momento yo voy a estar esperando no voy a hacer nada estar a la espera ver cómo se comporta estoy manteniendo mis cortos en oro tengo unas ventas ahí de oro estoy manteniendo posible venta del dow jones en esa zona que me gusta para las que me parece interesante voy a ir entrando en venta me estoy adelantando un poquito antes de la de la que cierre la apertura que cierran cinco minutos porque es una zona que me gusta bastante para vender esa zona del lado estoy vendiendo resistencia en el dow jones porque veo que tiene problemas le puede sacar al le puede sacar algo al oro en el cibo 618 muy bien rafael te deseo buena suerte vamos a ver si eeuu está alcista o está bajista carlos tocayo carlos con el dólar yen me surge una duda que a veces me pasa al analizar la tendencia para mí la tendencia es bajista y el precio se ha girado en el fibo más o menos 50% bueno en la mitad del retroceso que en sí mismo carlos para que lo sepas tocayo simplemente una puntualidad el nivel 50 no es un nivel fibo per se vale no es un nivel de fibonacci el 50 de la serie del ratio de fibo no hay la naturaleza el 50% eso no es así pero en el ratio de fibo justo si lo miro desde el mínimo veo máximos y mínimos crecientes es decir ok para largos pero al final largos o cortos no entiendo un poco el lío en una hora esto es el dólar yen yo siempre os animo que hagáis un enfoque descendente primero en semanal bajista está claro en diario está bajista también en diario porque porque no ha sido capaz de hacer una serie de momento carlos alcista bajista en diario mientras siga por debajo del 106 4 50 si voy a cuatro horas en cuatro horas todavía sigue bajista hasta que nos rompa el 106 15 si voy a una hora ya estaría alcista por encima del 105 60 la tendencia ahora es que carlos tampoco en la operativa en vivo tampoco estoy como para ponerme a explicar todo porque quiero hacer alguna operativa como bien sabéis y no es el mejor momento para que yo explique las cosas te has aclarado no entonces tienes diario semanal y cuatro horas bajistas según mi estudio mis análisis una hora quince minutos está alcista obviamente la tendencia a largo plazo del dólar es bajista lo van y desde esta mañana antes de empezar tu primer directo tengo una venta desde el 18 62 bien buen trabajo de momento estoy esperando a que cierre la apertura de los los a los primeros minutos del balance inicial de lo que es el rango de apertura en la bolsa americana tengo una pequeña venta en el s&p 500 en el dow jones que es de los que más débiles están sigo vendido oro y una compra dólar yen estos son de momento los tres que yo tengo abiertos ahora por favor no copiar esto es una clase meramente educacional no son señales y se trata de aprender y educarnos y analizar el mercado juntos no de vale tenéis que aprender a seguir vuestro plan y tomar vuestras decisiones si marcus es totalmente normal le me pregunta buenos días una pregunta la volatilidad media del euro dólar es de 89.6 pips vale pero hoy ha hecho un recorrido mayor que la volatilidad media eso es normal sí pero no ha hecho mucho más bueno ha hecho un poquito más y 30 pips más es normal la volatilidad va a fluir entre periodos de alta volatilidad baja volatilidad se va a ir cambiando no es totalmente normal que haga más un poquito más puede hacer un 30 40 pips un poco más no tiene hombre si me dices que hace 300 puntos ya no es normal pero que haga un poquito más o se quede por debajo es totalmente normal estamos de acuerdo carlos perfecto hola jerónimo césar esto es cuenta live es una cuenta live vale cuenta real yo hago retiros de esta cuenta césar de acuerdo puedo hacer retiros y depósitos obviamente de esta cuenta porque es una cuenta live o sea este dinero es un dinero real que no estoy en demo es una cuenta pequeñita no es muy grande para hacer los directos no que no voy a entrar con una cuenta gigante pero es dinero real y las entradas van al mercado perfectamente bueno dow jones voy a cerrar probablemente con pérdida porque este esta vela no me está gustando está rompiendo la resistencia se está alejando de la apertura me ha cerrado ya un trade de hecho y voy a proteger aquí para que no se vuelva loco tengo dos stops ahí quería ver cómo se comporta si sube un poquito más estoy fuera pago pago por ver como decía aquel hola franco bienvenido excelente viernes muchas gracias euro dólar haciendo nuevo mínimo índices americanos con fuerza libra dólar aguantando dólar yen subiendo euro dólar a puntito de hacer un nuevo mínimo jonathan buenas máster buen cierre de semana muchas gracias igualmente yo el euro dólar ya no llego ya está muy bajo no voy a perseguirlo voy a centrarme en los índices de momento estoy pagando se están dando la vuelta estaban todo el día bajistas sobre todo en europa pero se están dando la vuelta ahora el dólar ha estado hoy bastante fuerte pagando se veis y aprende dice globani no hay otra manera no es quiero aprender a montar en bicicleta pues súbete montate caete pégate date una torta equivócate y entonces aprenderás no quiero aprender a tocar el piano pues tendrás que tocar el piano no no vas a aprender viendo vídeos de alguien tocando el piano no equivócate hazlo mal tierra estoy fuera del dow jones pero en un momento chicos me está dando aquí un problemilla el facebook ahora listo 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 Y ya está. Vale. Vamos a ver, de momento los índices americanos... ¡Wow! Fijaros que yo no quiero perseguir ahora tampoco, ni me voy a poner a pelear con esto de momento. Voy a esperar un poquito, voy a estar tranquilo, vigilando el mercado, escaneando. Si no hay nada que hacer, no tengo una señal clara, no voy a entrar ni a perseguir el precio. Y vale, o sea, no operar también es operar. Eso es importante. El dólar está fuerte. Eso es algo positivo para mi trade en venta de oro. Estoy aguantando. Aunque tengo que decir que esto no es muy bueno. Bueno, no hay bueno ni malo, en realidad. No hay que darle un tono, no hay que juzgar. Porque somos nosotros los que percibimos las cosas como bien y mal en el mercado. En realidad el mercado es neutral. La cuestión está en que está el 1920, que es el mínimo del 2011, el mínimo importante, importante. Y lo ha rechazado un poquito. Esto es una hora el oro. Cuando no sepáis lo que estoy mirando arriba a la izquierda, lo podéis ver. Entonces, ha dado un poquito de rebote como era normal de esperar. Pero ahora veo que está volviendo otra vez a... parece que quiere otra vez atacarlo, ¿no? Si lo rompe a la baja, puede haber una buena espantada de los compradores que quieran cerrar y pueda generar algún tipo de... De hecho, estoy incluso a punto de entrar aquí, un 0.7. Si atraviesa el 28. Vale, un momento. Si veo un 27 ahí, yo estoy en venta. Eso está correcto. Estoy vendido. Vale, estoy ejecutando manual. Yo siempre estoy en venta de oro porque lo que estoy haciendo es añadir a mi posición bajista 0.07, 7 onzas. Y son trades que llevo ya... llevo tres trades en el oro. Tengo tres ventas. Una en el 91, en el 70 y otra aquí en el 27. ¿Por qué? Porque estoy viendo que puede romper el 1920 de nuevo. Tengo ya un buen beneficio ya asegurado, digamos. Los stops en stop profit. Esos beneficios están ya garantizados. Esos stops están en beneficio. Me gusta ese trade. Vamos a ver si rompe el 1920. Vamos a ver... El dólar está fuerte, Pedro. Yo tendría cuidado con el... Con vender dólar, simplemente. Carlos, a toro pasado las velas largas en Dow Jones para mí denotan fuerza. A ver, ¿qué velas? ¿Estas de aquí abajo? A ver, lo primero yo solo he vendido en el Dow por la resistencia que había aquí. No hay más. Según el rango de apertura, en realidad será un breakout alcista. Pero no me fío mucho. Yo lo que he tenido en cuenta, sobre todo, ha sido la debilidad que ha tenido todos los índices. Estaban en rojo hoy. Todos. Excepto ahora que está empezando a darse la vuelta. Pero lo que llevábamos de... Digamos que el tono del día eran índices bajistas. Eso ha sido uno de los motivos. Y la resistencia FIBO. ¿Vale? En el momento en el que rompe aquí, obviamente ya es algo de fuerza. Si te refieres a estas velas, también había velas bajistas. Entonces está muy equilibrado. No te creas que está limpio. Porque cuando hace este tipo de comportamientos, hay venta, también hay compra. La tendencia, ¿qué pasa? Que a largo plazo es alcista. Y ahora fijaros el Dow en 15 minutos. ¿Cómo se está poniendo? ¿Cómo se está poniendo el Dow en 15 minutos? Vamos, mi riesgo era mínimo y no me preocupa pagar por ver, como digo. Vamos a ver el 27.880 si lo llega a tocar. Global y Mr. ¿Será solo un retroceso del dólar? ¿Te refieres a hoy o estos días o en la sesión ahora o no entiendo bien la pregunta? Hola John, maestro, buen día. Pasando a saludarte, pronto de regreso a la Santa Casa con Tito, Charlie y Tick. Mil gracias John, un abrazo fuerte. Hola Chuy, buen día Tocayo, mercado con mucho movimiento el día de hoy. Sí señor, hay movimiento, hay movimiento. All right. Esta semana he operado poco y voy en positivo, por lo que he decidido no operar para sumar una semana más en positivo desde el punto de vista psicológico y monetario. ¿Qué te parece? Me parece bien, me parece algo bueno cerrar con una victoria, conseguir confianza, quitarte el estrés de tener que operar más. Estás en verde, estamos a viernes, queda muy poco ya en realidad de trito. A mí me gustan los viernes porque son días que... Un momento, el dólar knock, haciendo nuevo máximo. ¿Cómo están las nórdicas? Dios, tengo aquí, me están avisando, dólar knock. Me avisa por el pinganillos, oros. Warren Buffett. Las nórdicas están muy débiles. Es bueno, Carlos, cerrar Tocayo en positivo la semana y olvidarte. A mí me gustan los viernes porque son días que suele haber trasiego importante, aunque ahora en verano pues está la cosa más tranquila, no había muchas noticias y está la semana bastante tranquila. Me parece bien. Hombre, si tienes alguna señal o alguna cosa muy clara, pues eso ya es algo personal. Pero vamos, cerrar en positivo y terminar de colgar, digamos, las botas, siempre está bien hacerlo eso en la semana. Te sientes con el... también con el poder de poder elegir, decir, pues se acabó, ya está. ¿Vale? Brian, buenas, bienvenido. Ronnie, estimado Carlos, un cordial saludo, lo mejor, familia Ticmil, qué bueno estar en vivo. Pero siempre repasando en diferido. Un abrazo, pura vida, Rory. Espero que estés muy bien. Buen viernes. No voy a entrar en eso, Brian. También yo creo que ya Warren Buffett no creo que haga mucho trading ya, ¿no? Aunque son personas que le gusta lo que hacen y es lo que les mantiene vivos, ¿no? Pero... Tiene 89 años. ¿Vale? Y el 30 de agosto va a cumplir 90. Warren Buffett, este 30 de agosto, ¿vale? O sea que va a cumplir 90 años, Warren. Y lo que está haciendo ahora es comprar ladrillito español porque sabe que es baratito el ladrillo español. Ahora, como nos han arruinado con lo del virus, pues ahora quieren venir los fondos extranjeros a comprarlo todo a precio de coste. Clásico. Vale, pues nada, seguimos. Él lo que te está diciendo en realidad es que vendas dólares. Más bien, Brian. Te da igual, te está diciendo oro o Bitcoin, pero lo que se refiere es que yo estoy vendiendo a Estados Unidos. Eso es lo que te está diciendo. Está vendiendo USA. Está vendiendo dolores americanos. Ok, me gusta el dólar NOC, que tiene en diario posibilidad de tener una tendencia alcista a largo plazo y empezar a cambiar. Estaros atentos al... Perdón, al 9. 9.20 en 9.16 en el dólar contra la corona de Noruega. Dólar NOC. Que hoy ha tenido un día alcista de... Está teniendo un día alcista... Está extendiendo la volatilidad y está teniendo un día alcista de locos. Dólar Yen. Qué buena entrada ahí del dólar Yen. Que está el precio confirmando. Entrada por Fibo. Básico, clásico. No hay que hacer nada. Simplemente ser disciplinado. Algunos cobras, otros pagas. Y no hay más. Mi Take Profit en el dólar Yen. 106.15. Cobrando ahí el dólar Yen. Vamos a ver. Hola, Rigoberts. Yo entré en el oro en venta desde el 50 y cerré mero abajo antes del retroceso. Bueno, pues buen trabajo, Raúl. Hola, Lander. Hola, Alfredo. Sofí. Buenas. Hola, Rafa. Hola, Gergar. Adelante, Jason. Si tú usas armónicos y te parecen genial y los usas, bien. Yo no uso armónicos, simplemente. A mí no me, digamos que no me parecen prácticos. Los estudié en su día también, pero, pues bueno, no me parecen prácticos. Pero bueno. No sé si el armónico te refieres estará probablemente por aquí. Me imagino. Bueno, da igual. O sea, al final lo puedes sacar. Os puedo enseñar alguna cosa también de Elliot Wave y demás. Y de contarlo, de contar. Pero es que no me parece práctico. Simplemente, ahora bien, si a alguien le vale, pues es estupendo. A mí yo en su día lo miré y no me pareció lo más práctico para mi estilo de trading. No tengo nada en contra. O sea, tampoco pasa nada. Si a ti te vale, es lo importante, ¿no? Esto es el Nasdaq. Que está a puntito de hacer otro máximo histórico nuevo. Estamos al lado del máximo histórico nuevo. Y hay bastante miedo ahí también de que haga otro máximo. O sea, que es posible que lo haga. Rony, acabamos poco a poco siempre con la consistencia en este camino que a veces se nos complica, pero nos llevará a un buen destino. Ya sabéis que no es fácil, que hay que ir poco a poco, que se tardan años. Paciencia. Sofi, ahora que cumplirá Warren sus 90 añitos, ¿será que ya done la mitad de su fortuna? Sí, es la que estoy viendo aquí justo, Óscar. Es justo la que estaba mirando, esta entrada. Desde el origen del último impulso fuerte. Se puede poner aquí abajo, es discutible. Pero bueno, igual me valen los dos. O sea, te lo daba el pipa, aunque lo pongas abajo. Quiero decir, esta es de tatuaje, de libro. Carlos, ya como es viernes, una pregunta de cotilleo. Te veo toda la semana en apertura de mercado europeo, americano, y dando las formaciones por la tarde y operando. ¿Cómo diablos haces para llegar a todo? Amigo, lo mismo me pregunto yo. Pues siendo un superhéroe, Carlos, no hay otra manera, toca yo. Pero no es no solo eso, sino que esta tarde hay un especial a las 18 horas, doy otra clase a las 18 horas. El especial de grandes movimientos para la próxima semana. Os he dejado el enlace en el chat para que os registréis y vengáis al especial vía Zoom, no en Facebook. Por Zoom tenéis el enlace ahí a las 18 horas, dentro de dos horas. Pues es así, tocayo. ¿Por qué lo puedo hacer primero? Porque llevo una rutina más o menos clara, tengo mucha energía, me gusta lo que hago. Es que eso es importante, si no, está difícil. Si no te gusta lo que haces, tengo mi rutina, mi deporte, mi ejercicio, y la operativa me encanta. Me encanta analizar, me encanta trabajar con vosotros. Entonces, luego el fin de semana no hago nada, claro, porque estoy... realmente no paro, ya lo sabéis. Hay que esforzarse. El día de mañana estaré tumbado en la playa con el mojito, sin hacer nada. Os he dejado el enlace en el chat, apuntaros. Yo he llegado a ver aquí, Brian, hasta hemos estado hasta 180, yo creo que es el récord de aquí, 180, 190. Hicimos récord también en el evento con David, en el Trading Mastery Summit. 4.000 personas había en el directo ahí. Era un evento externo, pero a mí me gusta que sea algo tranquilo. Os he dejado el enlace en el chat. Os he dejado el enlace en el chat. Si es que lo encuentro, ahora he perdido la otra pantalla del directo. El oro está confirmando la rotura bajista. Tiriririri, vamos a ver qué hace. Vamos a ver. Os he dejado el enlace en el chat. Registrarse, chicos y chicas. No os lo perdáis con registraros una vez que estáis en todo. Registraros una vez que ya estáis en todos los directos, ¿vale? Con una. Os envía el aviso para todos los viernes. Os dejo el enlace en el chat. 21 de agosto, 18 horas. Gracias, Carlos Tocayo. Luego te cuento mi secreto. Algunos de mis secretos. Para poder ser un todoterreno. El secreto es el esfuerzo. La verdad, no hay más secreto. El esfuerzo, la paciencia, el trabajo duro, abnegación, etc. Abrazar el dolor. Dólar, yen, está haciendo un buen trabajo aquí. Buen trade, buena entrada de libro también, ¿no? Impulso, retroceso y para adelante. Os he dejado el enlace en el chat. Registraros los que no estéis registrados. ¿Qué más tenemos? A ver si tenemos aquí un par de cosas interesantes. ¿Es Nasdaq? ¿Hace un máximo nuevo, sí o no? Este es el dólar contra Hong Kong dólar. Es un producto muy manipulado. Solo hay una moneda hoy que está más fuerte que el dólar. El RAND sudafricano, miento, dos. Y el peso, el peso mexicano también está muy fuerte. Viva México, está muy fuerte el peso. De hecho, hoy bastante fuerte. No sé si será por alguna noticia. Que, por cierto, he visto el caso de corrupción más grande de todos los tiempos del planeta Tierra. Y el caso de Brecht. Se está comentando que van a dar los nombres de expresidentes de México que han aceptado sobornos. En su día aceptaron sobornos por esta gran constructora y petrolífera. Este caso es interesante. Y hay que sacar y limpiar todo eso, por favor. Evitar la corrupción. Y poder eliminar la lacra. Está en el chat. Lo pongo ahí. Te pongo el otro enlace, el de Bitly. Vamos a ver, que no me quiero distraer. Un momento. Tengo yo el oro, el dólar yen aquí. Que tengo que estar muy atento, que no se me vaya. A lo mejor cierro un trozo después de este impulso. Un retroceso es algo normal. Vale, vamos a ver qué hace. De momento yo no tengo riesgo. Mi stop loss por encima de la entrada. Voy a seguir aplicando mi sistema con disciplina. ¿Dónde estamos? Que quiero enseñaros una cosa. A ver. El enlace para la sesión nos lo dejo en el chat otra vez. En el enlace nuevo. Ibas bien antes de la noticia. Ya, sí. Dice, viva México. Ibas bien antes de la noticia. Ya cuando digo lo otro, ¿no? El oro estoy bajista. Andrés. ¿Dónde tenía yo aquí analizado el oro? Es que como estoy... Ah, aquí. El oro estoy bajista. ¿Vale? Os he dejado el enlace en el chat otra vez de nuevo. Fernando, recuerdo a México por muchas cosas. No solo por su comida. Hay muchas cosas de México que son muy bonitas. Empezando por la gente, las personas. Porque al final los países los hace la gente, las personas. Si no, solo es un trozo de tierra, ¿no? Da igual el país. ¿Me entendéis, no? Y en México la gente es muy, muy... Es una gente increíble, maravillosa. La comida, los tacos al pastor. Con eso yo ya me puedo retirar. La corrupción, pues, es una lácra a nivel global. Fernando, no es solo exclusivo de México. Es endémico, global. Eso sí que es una pandemia. La pandemia de la corrupción. Eso sí que hay que arreglarlo. Hay que buscar una vacuna para eso. ¿Por qué? Porque eso se traduce en que luego... El coste después, después de las corrupciones, el coste de todo, es mucho mayor para nosotros. El coste, ya sea de la energía, de la vivienda, de lo que sea, al final suben impuestos y lo acabamos pagando, ¿no? Entonces, bueno, no voy a entrar ahora en esos temas, pero hay que ser honestos. Pues hay que empezar también por la educación de la gente, ¿no? Además, es que también yo a veces lo pienso, ¿no? ¿Qué gracia tiene recibir algo que sabes que no te has ganado, ¿no? Que encima además estás generando un mal a los demás y además es una cosa que no has ganado honestamente. Yo no dormiría tranquilo. Pero bueno, eso ya va yo creo con la educación y la... como decía, ¿no? La gente hace el mal por ignorancia. A ver si alguien sabe quién decía eso. Hace tiempo ya, ¿eh? Gracias, Andrés. Un saludo desde Colombia. A ver quién me lo dice. Le mando una gorra. Estoy haciendo trading, Armando. Entonces ahora mi único trabajo es poner las manitas aquí debajo y no moverme y vigilar mis trades. No estoy haciendo análisis a la carta hoy, Armando. Pero si me da tiempo, además, EuroGPY, no entiendo. Será JPY, ¿no? Freddy, bienvenido. Brian, he hecho una pregunta. Si me contestas, te mando una. No. No fue ruso. Anterior, os doy pistas. Un saludo. Un saludo. Muy bien, Carlos. Sócrates. Lo hizo famoso Platón, pero en realidad es de Sócrates. ¿Vale? ¿Quién dijo que la ignorancia es el peor de todos los males? O sea, el origen de que la gente haga el mal es la ignorancia, en realidad. Eso lo decía Sócrates y luego Platón, que fue uno de sus discípulos, ¿no? Sócrates, Platón, las dos me valen. Por lo tanto, ¿quién entró primero? Brian, de hecho. Gorra para Brian, para Mariu, para Carlos, Mateo. Los griegos, dice Brian, ya está en gana. Los griegos. Os mando la gorra ahora mismo. Esperad que os la lanzo desde aquí y os aparece ahí por la pantalla, ¿eh? Los griegos, dice Brian. Los griegos. Algún griego loco. Hace más de 2.500 años. Saúl, Carlos, presente desde Palmira, Valle, Colombia, con toda la mejor actitud. Gracias, Saúl. Bienvenido y un abrazo muy fuerte a todos mis colombianos presentes. ¿Por qué lo decía esto? Porque eso, la ignorancia, ¿no? Os voy a leer un poquito de este tema, ¿no? Que es interesante. Decía Sócrates o Platón, fue Platón quien hizo esto más famoso, pero que la ignorancia es el peor de todos los males, pensaba el filósofo, que aquel que conocía el bien no podría bajo ninguna circunstancia hacer el mal. Según su visión de las cosas, resultan tan evidentes, prodigiosos y ventajosos los bienes que provee el bien a quien lo conoce, que sería imposible suponer que un ser, cognitivamente sano, en posesión de tales bienes, elegiría lo contrario. Por lo tanto, sólo el ignorante hace el mal, porque si tú eres realmente listo y sabes, sabes que el bien te va a traer mucho más beneficio. De la ignorancia, por lo tanto, derivan todos los males y del conocimiento todos los bienes. Cuando vemos la noticia de que un hombre hace algo malo, queda otra opción que aceptar la conclusión de Platón, de que sólo por ignorancia un individuo ejecutaría un acto tan absurdo y tal, ¿no? Entonces, bueno, moraleja, hay que ser rico en conocimiento, en virtud, ¿vale? Evitar la ignorancia. El euro-yen, yo estoy bajista, porque el euro hoy está muy débil. La frase que más me gusta es la que dice, sólo existen dos cosas infinitas, en el universo y la estupidez humana, dice. ¿Sabes cómo continúa, no, Sophie, esa frase? Porque esa frase tiene una continuación. Los griegos leían mucho, dice Brian. Eres un loco, máster, dice Eddie. Gracias. No sé si eso es algo bueno o malo. Gracias. Desde España, David. Tienes que mirar el horario, el CST, el Central European Time, ¿vale? Summertime, el de verano. Porque si no miras el de verano, entonces no te vas a ir una hora más adelantado. Yo me acordé y creo que esa idea la plantean los diálogos de la República. Muy bien, Mateo. Sí, señor. Ya sabéis que Sócrates no escribió nada. Todo esto es interesante y son cosas que establecen la base del pensamiento mayéutico, hacerse preguntas, o el pensamiento de la filosofía, o incluso el derecho. El derecho romano también viene de... ha chupado mucho la cultura griega de Roma, o sea, la cultura romana de los griegos, ¿no? Y los griegos de los egipcios y así. Hay que estudiar el pasado. Yo lo único que estoy haciendo es lo mismo que hago con un gráfico. Yo cojo un gráfico y miro hacia atrás para ver cómo se ha comportado. Pues lo mismo con la historia de la humanidad. Es interesante mirar hacia atrás para ver, aprender de los sabios y de los no tan sabios, para aprender de los errores y poder estar más preparado para lo que venga. Es lo mismo que hago con el gráfico, pero con la historia del hombre y os recomiendo que hagáis lo mismo. Porque el conocimiento no os va, como dice Sócrates, no os va a hacer mal. Si es un conocimiento positivo, obviamente, os va a ayudar. Entonces eso es bueno que estudiéis. Y el trading parece que no en los mercados, pero tiene mucha filosofía también esto. Entonces, bueno, de momento el oro se ha dado la vuelta. Yo ahora estoy tranquilo esperando. No veo nada tampoco en el mercado que me esté ahora mismo que diga ninguna operación increíble. A lo mejor cobro un poco de dólar yen. Bueno, vamos a ver la pregunta. Bueno, Sophie, lo que dijo Einstein, dijo... Solo existen dos cosas infinitas en el universo. Solo existen dos cosas infinitas, dijo Einstein. El universo y la estupidez humana. Y dijo, de la primera no estoy tan seguro. Es como luego lo apostilla con eso. Buen laburo, Marcus. Marco, saludos desde Aguascalientes, México. Los movimientos tan fuertes de hoy es por el vencimiento de derivados. Depende de qué producto. Al ser viernes, es un poco porque es viernes también, pero no creo que afecte tanto. Dependiendo del producto, pero no creo que esté afectando tanto. Obviamente va a afectar porque los productos tienen correlación. Pero al ser viernes y el dólar fuerte, pues es la acción que tenemos. Estoy viendo los índices americanos y para venta no me gustan mucho ahora, de momento. De hecho, el Nasdaq está empezando a romper hacia arriba. Es cierto, David. Es correcto. Vamos a ver un momentito. A mí para comprar índices americanos me gustaría comprar el Nasdaq. Bueno, si tuviera que elegir, si me apuntas, me pones un arma y me dices, tienes que hacer un trade, haría una compra. Yo no voy a entrar ahora. Está a punto de hacer un nuevo máximo histórico. Es muy probable que lo haga. Y eso hace que yo no quiera vender índices americanos de momento. Espero que el Nasdaq toque ese 11.524. La verdad es que lo espero. Lo veo cerquita. Estoy operando, Brian. Ahora yo creo que no es el mejor momento para explicarte esto. Me preguntas cuál es la diferencia entre la bolsa de valores y el Forex. Hay unas cuantas diferencias. La primera y más importante es que el Forex es un mercado descentralizado a nivel global. Es decir, no hay un parque central establecido por ninguna entidad. O sea, obviamente tenemos Londres, Nueva York, las plazas. Pero no hay un sitio que digamos, tiene que pasar por aquí el trade. No. Es un mercado descentralizado. Y la bolsa de valores es un mercado centralizado. Es decir, todas las operaciones tienen que pasar por el parque final donde se encuentra el exchange o la cámara de comercio o la cámara de bursátil. ¿Ok? Esa es la principal diferencia con el Forex. Que todas las horas están centralizadas y el Forex es OTC. Over the counter o descentralizado. Y a partir de ahí pues vas sacando muchas más cosas, diferencias. Buen día, máster. ¿Cómo voy a invertir en Bitcoin? Pues lo de siempre, Luis. Si compras barato y vendes caro, genial. Si vendes caro y compras barato, genial. Me da igual que sea Bitcoin, oro, papayas, manzanas, lo que sea. Es lo mismo. Yo no voy a entrar en las criptos. No me gustan porque no tienen mucha, tanta liquidez como el Forex y pagas más spread, más comisión. Al final, vender dólar, ¿no? Por eso está subiendo el Bitcoin, porque el dólar está débil. Hola, Daniel. Voy a mirar en la libra franco, que me estáis preguntando alguno. Mirar el Nasdaq a puntito, ya que quiere ir a hacer nuevos máximos. Que no me desvíe yo del dólar yen, que a lo mejor cobro un trozo. Voy a cerrar un trocito aquí del dólar yen. Vamos a cobrar. Aquí tengo ya unos 27 pips. Vamos a cerrar un trocito. Parece que se ha parado, aunque es probable que siga subiendo. Pero yo voy a cobrar un trozo. Reduzco el riesgo y pongo dinero en la cuenta. Voy a cerrar la mitad, de hecho. Listo. Opa. No sé si está puesto, no debería de estar puesto. Si ha sonado una ejecución, era mi ejecución, ¿vale? De mi trade. No os asustéis. Debería de estar quitado ese sonido. Para que no os moleste. Vamos ahora a lo que me habéis pedido, que le echemos un vistazo. Libra contra franco suizo es como euro pound, pero al revés. Libra contra franco suizo. Estoy neutral. Es un par que no se mueve apenas. No me gusta mucho. O sea, se mueve sin tendencia. Está muy lateral. Depende del precio que tengas. A mí me gusta para venta de momento. Lo único que estamos ya en zona de soporte, ¿vale? Yo estoy comprado, Jason, en dólar gem, pero sí me gusta esa zona que comentas para cerrar, por lo menos, mi compra. Y puede ser una posible venta, pero preferiría hacerla la semana que viene. En el 106.15. ¿Vale? Me gusta, Jason, esa zona. Hoy está el dólar fuerte y hay que tener cuidado. De nada, Brian. He hecho ahí el sona sonido y he visto que estaba puesto porque lo tengo apagado para que no os molesten los sonidos de las operaciones. Porque estáis con el MetaTrader y podéis pensar que... ¿Stop loss? Ah, no, no. Era la de Carlos. ¿Take profit? No, no. Era la operación de Carlos. ¿Vale? Está el día muy tranquilo. Yo voy a mantener la compra del dólar gem. El día está tranquilito. El oro si rompe el 38. Voy a cerrar mi trade. Venta. Y estos se van a quedar por encima del 43. Quiero darle una oportunidad a que sigan bajando. No quiero cerrar automáticamente, ¿no? ¿Qué más? Ha habido algo de salseo, sí. Escríbeme por privado, Jero. ¿Hay algún sistema de pago? Sí, que puedes... ¿Hay algún copy trader de pago que puedes...? El software estoy hablando, Jero. Escríbeme y te puedo dar alguna recomendación de algún software. ¿Vale? De pago, ¿eh? Obviamente, hay que comprarlos. Pero son buenos. Marco, ¿el euro dólar crees que tome tendencia bajista después de ese impulso al alza tan fuerte que hizo? La tendencia es alcista. En diario. Por lo tanto, para mí, yo estoy alcista en diario, ¿vale? De momento no ha cambiado la tendencia. Si rompe el 17.10 a la baja, ya la cosa cambia. Chicos y chicas, llevo una hora ya, estoy muy tranquilo porque no hay mucha operativa. Además, hoy está el día tranquilo. Yo voy a mantener las operaciones abiertas. De momento. Os voy a poner el enlace otra vez de nuevo que os llevará al registro para el evento especial, el vídeo que hacemos. El directo que hago luego, a las 18 horas, dentro de una hora y 40. Os he dejado el enlace en el chat. Apuntaros. Estar tranquilos. Controlar el riesgo. Seguir el plan. Ser disciplinados. El dinero llegará solo. Tener paciencia. Tener disciplina, ¿vale? Ser lo más disciplinado que podáis. Siempre. Eso es lo más importante. Disciplina. Paciencia. Tengo que cerrar porque llevo ya más de una hora, chicos. Hola, Carmelo. Hola, Andrés. Estoy cerrando. Chicos y chicas. Darle a like y a follow Tickmill Español si os gustan estas clases. Las personas nuevas. Espero que hayáis disfrutado y aprendido, aunque sea alguna cosa, lo máximo posible. Si tenéis alguna duda, podéis escribir a soporte.tickmill.com o a mi correo. Si es algo importante y urgente, por favor. Si no, las cosas que sean, digamos, que no sean importantes, no doy soporte por email. ¿Ok? Eso tenéis que saberlo. Tenéis ahí las direcciones, el blog, la página web. Tenéis todo lo que necesitáis. Vídeos y horas de aprendizaje. Horas y horas y horas y horas de aprendizaje. Chicos y chicas, os voy a dejar tranquilitos. Si queréis seguir operando, tener precaución. Ya sabéis que a partir de las 6 o por ahí ya la volatilidad empieza a caer. El lunes será otro día. Si no estáis teniendo un buen día o si os está yendo mal, tener paciencia. Ya sabéis, siempre lo digo, que las carreteras más difíciles nos llevan a los destinos más hermosos. Si os está yendo mal, tener paciencia, ir poco a poco, ser disciplinados. Lo vais a conseguir, seguro. Al final, yo confío en vosotros, lo vais a conseguir. Con esfuerzo, trabajo sucio, o sea, trabajo duro, perdón. Esfuerzo, mancharse las manos. Se está pensando en ensuciarte, en el decir mojarte, ¿no? Trabajo duro, esfuerzo, manos a la obra, ¿no? Manos en la masa. Se está pensando en eso. Chicos y chicas, ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros como siempre. Nos vemos en la siguiente sesión a las 18 horas. Apuntaros. Os deseo que tengáis un maravilloso viernes y nos vemos el lunes con más contenido, pero no mejor. Aquí, con la familia Trader, Tito Charly. Y, por supuesto, Ticmill, el broker que hace posible estas sesiones. Nos vemos a la tarde o hasta el lunes, chicos. Adiós, buen viernes a todos. Un abrazo. Chao, chao. Chao.